Hola que tal, te saluda Javier Gámez de la AcademiaViral.com Bueno y en este video quiero mostrarte de una manera super rápida como puedes tu conseguir prospectos que estén directamente relacionados con tu producto o con tu servicio Así es que vamos a comenzar, si te das cuenta estoy en mi perfil de Facebook Esto está, como lo puedes ver está en inglés Es muy fácil de convertirlo, simplemente te vas a esta parte, esta pequeña lanza Y te vas a lo que es Erings, le convierte de español a inglés y prácticamente es lo que tienes que hacer Posteriormente vamos a pensar que queremos encontrar, si te das cuenta fíjate esta es una forma diferente que en español no lo hace Pero cuando lo tienes en inglés te presenta estos tipos de opciones Así es que lo que voy a hacer es que vamos a pensar que queremos buscar gente que le guste el béisbol Vamos a pensar que tú tienes una tienda de deportes y quieres enfocarte a aquellas personas que les gusta el béisbol Y por supuesto la idea es que promociones esos productos a las personas que les encanta el béisbol Así es que vamos a buscar gente que le encanta el béisbol Escribimos, hay que escribir un poquito en inglés Te das cuenta aquí hay gente que le gusta el béisbol Le damos un clic y lo que hace Facebook empieza a buscar gente que le gusta realmente el béisbol Aquí te das cuenta le gusta el béisbol, aquí te das cuenta le gusta el béisbol, aquí te das cuenta gente que es aficionada al béisbol, gente que es aficionada al béisbol Ahora vamos a ver otro punto importante y estamos viendo aquí que esta persona es prácticamente de la facultad de Universidad Autónoma de Nuevo León Esta persona es de San Diego California, esta persona es de Cihuatanejo México, esta persona es de San Luis Potosí, esta persona es de San Nicolás de los Garza Pero ahora vamos a enfocar todavía mucho más el mercado Así es que en la parte derecha, si te das cuenta, Facebook aquí nos está mostrando cerca de mil, mil gentes que están relacionadas con el béisbol Tú puedes seleccionar el sexo, también puedes seleccionar, vamos a seleccionar aquí la ciudad actual Vamos a ser todavía más precisos, vamos a poner San Luis Potosí Y aquí la gente de San Luis Potosí, aquí puedes ver, le gusta el béisbol de San Luis Potosí San Luis Potosí, le gusta el béisbol Bueno, aquí nos puse en Coahuila, no sé por qué, pero se opone que debe ser de San Luis Potosí Entonces vamos a ser todavía mucho más precisos Aquí es donde dice el hometown, vamos a ponerle también San Luis Potosí, San Luis Potosí Gente que le gusta el béisbol, aquí vive en Matehual, San Luis Potosí, vive en San Luis Potosí Vive en San Luis Potosí, le gusta el béisbol, vive en San Luis Potosí Bueno, una de las formas que tú puedes encontrar realmente gente que le gusta el béisbol Y por supuesto, aquí también Facebook nos presenta aproximadamente una cantidad relacionada con el número de personas que les gusta el béisbol Por supuesto que aquí donde dice también la parte del sexo podemos escoger exclusivamente lo que son masculinos Evitamos la parte femenina Y todavía mucho más podemos ir seleccionando, ir concentrando o reduciendo las características de nuestro público objetivo En este caso estamos buscando personas que les gusta el béisbol Te repito, esto es solo un ejemplo muy rápido, pero puedes sacarle mucho, mucho provecho Gracias